En la oficina de Enrique Gratas Jamás se apagan Después Enrique pasaba a la sala de producción donde nos reunía a todos Y nos explicaba como quería cada historia Se aseguraba de que todo quedara claro Yo me sentía nerviosa porque yo sabía que producir el show de Enrique Gratas Era un gran reto y una gran responsabilidad Día con día tenía que hacer un buen show que le gustara a él Y esta es la sala de edición Donde el equipo de editores de Enrique da vida a cada una de las historias Que ustedes noche a noche tienen en sus pantallas Cada nota que le haces tiene que estar llena de dramatismo, acción, suspenso La agilidad de este equipo es solo una parte del noticiero Antes de salir al aire Enrique pasaba con Osiris Ley Para lo que él consideraba su ritual de maquillaje Aquí en el estudio técnicos y camarógrafos iluminaban y engalanaban el set Donde el fino y elegante periodista del estilo único transmitía su noticiero Y donde en las últimas semanas la belleza y profesionalismo de Adriana Rugeiro Dio continuidad al trabajo de un maestro Cubrir a Enrique cada noche fue definitivamente una tarea bien comprometedora Es muy difícil llenar la silla de Enrique Gratas Es realmente imposible llenar su silla El producto final que ustedes, nuestros televidentes, siempre ven Está en las manos de este talentoso equipo técnico Para nosotros, con la partida de nuestro querido Enrique Gratas Es el fin de una era Y el inicio de un legado Que trascenderá por varias generaciones periodísticas María Teresa Sarabia, cierre de edición Gracias a María Teresa por recoger este reportaje del gran equipo Que Enrique llevó adelante Gracias a María Teresa por recoger este reportaje del gran equipo Gracias a María Teresa por recoger este reportaje del gran equipo